El clima dirige el ciclo de la vida. Es difícil saber lo que vendrá a continuación, incluso en el templado clima europeo. La resistencia de la naturaleza genera una diversidad de paisajes llenos de flora y fauna. Desde la pequeña bellota hasta los árboles más grandes y viejos. ¡Primavera! En primavera, el sol hace que Europa recobre la vida. Con el calor de marzo, llega la hora de despertar a la vida tras la hibernación y comienza una nueva generación. Surgen flores a lo largo de una Europa salvaje. Una señal para que los animales salgan de las sombras e inicie la importante época de cría. Europa no tiene un clima tropical, pero es un espacio natural exótico. En primavera, vemos las caras de los recién nacidos. En el norte, las temperaturas permanecen bajo cero casi todo el año, por influencia de las aguas. La recóndita isla de Heligoland, en el mar del norte alemán. Está a 65 kilómetros del continente. Los alcatraces planean sobre el único lugar en que anidan en suelo alemán. Estos abruptos acantilados son un hogar perfecto. Tienen 50 metros de altura. Son el lugar ideal para la ceremonia de apareamiento. Con una envergadura de casi dos metros, son maestros del aire. Anidar es una competición. Unas 100 parejas reproductoras se arremolinan en unos pocos precipicios, a salvo de los depredadores con base en tierra. Los araus, conocidos como pingüinos voladores, también compiten por el espacio. Son menos elegantes en el aire, pero se sienten atraídos por las escarpaduras más remotas. En Heligoland crían miles de estas aves oceánicas. Es fácil ver la semejanza con los pingüinos. El espacio se cotiza mucho. Son inevitables las refriegas. Allí también se apretujan las gaviotas tridáctilas de patas negras. Resuelven sus disputas en el aire. La localización de un banco de peces provoca la actividad frenética de los alcatraces. Se dejan caer desde una altura de casi 100 metros. Con la velocidad que alcanzan, se sumergen hasta 25 metros. Saquean rápidamente bancos de arenques, aguaciosos y caballas. Se lanzan en picado en bandadas. Otros están construyendo el nido y necesitan buenos materiales. Un amable pellizco para dar las gracias. Para tener éxito en la cría, la pareja debe formar un buen equipo. No pueden permitirse el lujo de perder material. Cuesta mucho encontrarlo. La reproducción es un gran concurso. El curso inferior del río Elba es una vía fluvial para toda clase de barcos. Incluso los cargueros más grandes llegan al puerto de Hamburgo. Sorprendentemente, Hamburgo alberga fue la mayor fiesta portuaria del mundo. Se inició en 1189 y cada año acude un millón de personas a ver cómo los barcos, nuevos y viejos, celebran su aniversario. En la celebración participan cientos de barcos de todas clases, tamaños y antigüedad. Aunque la exhibición sincronizada pone un nudo en el estómago y requiere una buena tripulación. El aniversario del puerto simboliza más de 800 años de historia marítima de Hamburgo. La grulla común, después de emigrar hasta África, la India o China, regresa al continente. Su envergadura de dos metros y medio le confiere una silueta característica. es la encargada de anunciar el inicio de la época de apareamiento. Para encontrar un macho, deben realizar perfectamente su espléndida exhibición de cortejo. Con suerte tendrán uno o dos huevos que deben proteger de los depredadores. Serán 30 días de cuidados continuos antes de que se rompa el cascarón. Cuidar de algo tan valioso es un esfuerzo en equipo. Las grullas no están solas ni en las aguas estancadas. deben permanecer alerta. Una liebre no supone ninguna amenaza, pero en los pantanos acechan los peligros constantemente. Un jabalí es una amenaza seria. Los adultos comen casi todo lo que encuentran y un huevo de grulla es una comida perfecta. Permanecer inmóvil es una buena defensa. La madre está con los polluelos y no puede arriesgarse a nadar. Cuando se pone el sol, las plantas también se multiplican. Los pájaros cantan para atraer a su pareja. Salen a la superficie las espectaculares ranas de ciénaga. Es el momento de crear una nueva generación. Esta es una abeja reina. Tras pasar todo el invierno resguardada, comienza la carrera de la construcción de una nueva colonia. Primero, reúne fuerzas después de pasarse varios meses bajo tierra. Se aprovecha de la abundancia de lugares donde encontrar el rico y energético néctar. Los abejorros, como tienen piel, cuentan con ventaja, ya que pueden buscar comida durante las frías mañanas. La reina debe hallar un lugar idóneo para poner de cuatro a ocho huevos que serán las primeras obreras de su nueva colonia. Pero este lugar ya ha sido ocupado por un ratón de cola larga. Cuando dos partes quieren el mismo lugar, se preparan para pelear por él. La reina es pequeña, pero mortífera. solo tienen aguijón la reina y las obreras. Como no tiene punta, puede reutilizarse. El ratón se ve obligado a irse. La colonia puede crecer en paz. Cada centímetro de campo está cubierto de colores variados. Las largas vías fluviales son un paraíso para las aves. Los machos de las cigüeñas blancas son los primeros en volver a los lugares de cría para arreglar el nido que compartieron el año pasado con una pareja monógama. Las cigüeñas son un icono cultural de Europa. Antes se creía que anunciaban la llegada de un niño y se consideran un símbolo de buena suerte, aunque han desaparecido de muchos lugares. aquí la vida no es fácil. Los adultos se hacen sexualmente maduros a los cuatro años y las batallas por los mejores nidos son feroces. Los dolorosos picotazos ahuyentan al propietario. El vencedor se deshace rápidamente del huevo no deseado. Otras parejas reafirman pacíficamente su unión. Algunas deben alejarse en busca de un lugar en que establecerse. Habitan un amplio abanico de zonas, pantanos, praderas y campos sembrados. frecuentemente su elección coincide con las zonas preferidas por la gente. En Sajón y Anjalta los castores se afanan en la construcción de una casa. Estuvieron a punto de extinguirse en el siglo XIX pero encontraron un refugio en los pantanos vírgenes. La cigüeña se refresca y reinicia la búsqueda de un nuevo nido. En los refugios de los castores resuenan las desesperadas llamadas de apareamiento de los sapos de barriga dorada. Los castores comen hasta el 20% de su peso corporal al día y son capaces de derribar árboles de hasta 40 centímetros de diámetro. Se comen tanto la corteza blanda como los frutos de los árboles caídos. la mala suerte de una criatura es la buena para otra y aquí no se desperdicia una comida. Pero la suerte cambia en un santiamén. Los castores tienen la despensa llena en sus guaridas. Dentro de esta bien acurrucada hay una familia interesada en una cosa la rica leche de su madre. El destete no se lleva a cabo hasta los tres meses aunque la madre los obliga a salir y a meterse en el agua fría con sólo dos semanas de vida. Esta familia puede vivir hasta 10 años. Permanecen juntos como un grupo social en un territorio que abarca tres kilómetros de río. más al sur el elba atraviesa la región de Sajonia. Los barcos que surcan el elba pasan por Dresde. es la tercera ciudad más grande de Alemania Oriental después de Berlín y Leipzig y la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2004 gracias a los numerosos parques y monumentos culturales que la rodean. detrás de la ciudad se alzan las montañas de arenisca de la elba. A menudo están envueltas por la niebla y tienen una flora y fauna tan ricas que fueron designadas como un paraje natural de singular belleza. En sus montañas hay rastros del hombre que se remontan a la edad de piedra. Esta es la capital de Sajonia y uno de los grandes milagros de la naturaleza alemana. Tras las montañas el paisaje permanece inalterable. Es otro mundo oculto. Esta región del sur de Sajonia se llama Lusacia y en ella vive una comunidad singular. Son los orbios descendientes de dos tribus eslavas que han conseguido aislarse del mundo y mantener y mantener su lengua, su literatura y sus tradiciones. Esta tranquila ciudad renace en la Pascua con los jóvenes y los ancianos convertidos en artistas. Elaboran cientos de coloridos huevos de Pascua con motas de cera en una técnica artesana que lleva mucho tiempo. Se forman grupos enormes con verdadero espíritu comunitario para participar en la tradición. El huevo se usa como símbolo de la fertilidad y el renacimiento después del largo invierno. Se entregan como regalo para desearle fuerza a la persona que lo recibe. Esta labor delicada y minuciosa produce miles de huevos magníficamente decorados que también se utilizan para crear complicados arreglos florales. Pero faltaría algo sin el conejo de Pascua y aquí es la época de la competencia entre los machos. para el vencedor el botín aparearse con la hembra. Pero hay más machos desesperados por su atención. las crías llamadas lebratos se mantienen al margen de las festividades. Una madre puede tener hasta ocho crías y las disemina en una zona muy amplia para impedir que los depredadores acaben con la camada entera. Los símbolos tradicionales de los huevos y las liebres combinados con la creencia cristiana en la resurrección han creado la Pascua tal como hoy la conocemos. La procesión a lomos de caballo es una de las costumbres preferidas por los orbios. Los participantes tocados a la antigua usanza con chisteras y fracs se dirigen al monasterio cisterciense de St. Meliestern. La llegada de los jinetes es un orgulloso testimonio de sus creencias religiosas y el punto culminante de una tradición que se remonta varios siglos. de los jinetes participan en la procesión es un privilegio para cualquier jinete. La tradición de la procesión a caballo comenzó porque antiguamente los caballos eran uno de los bienes más preciados de los agricultores. Eran compañeros leales vitales para el trabajo en el campo y la agricultura. Hoy es raro ver caballos salvajes en Alemania aunque todavía hay grupos en Dürmen en Westfalia. En esas llanuras y bosques húmedos se aferran a una existencia tranquila. Aquí se encuentra la última granja de caballos salvajes de Europa pero se les deja en paz para que vivan sin contacto con el ser humano. Los rebaños se componen de varios machos solteros o de un macho dominante con su harén de hembras y sus retoños. Los machos adultos son solitarios. Tras 11 meses de gestación le ha llegado la hora a otra yegua. El potro y su saco agniótico protector salen con gran interés de los demás. Al cabo de 25 minutos el potrillo es capaz de sostenerse sobre las patas. Es un viejo mecanismo defensivo que reduce las posibilidades de ser víctima de los depredadores. Al igual que los delfines dan vueltas por placer los caballos salvajes parecen correr sencillamente porque les gusta. se pone el sol a los nuevos miembros del rebaño les aguardan momentos difíciles y no todos llegarán a la próxima estación. de noche salen otras criaturas a la luz de la luna pero esta noche las montañas de Jars están aún más iluminadas por el fuego. Trocken es la montaña más alta y acude gente de los alrededores para celebrar un rito oscuro. Es la noche de Valpurkis. Este rito de raíces paganas lo utilizaban los vikingos para llamar a la primavera asegurarse una buena cosecha y fertilidad para el ganado. Es una tradición que pervive. Se encienden hogueras para ahuyentar los malos espíritus. regresa a la calma mientras un manto de niebla cubre los bosques. El calor del sol de mayo borra rápidamente los vestigios de las celebraciones clandestinas de la noche. La música es sustituida por el coro de pájaros al amanecer. En Jars hay gran diversidad de animales lo que lo convierte en un importante parque nacional. Esta cría de ciervo solo tiene un par de semanas y se mantiene a una distancia prudente de su madre. Aquí la vida parece idílica pero madre e hijo están en alerta constante. Hace unos años el hombre reintrodujo por sorpresa uno de sus enemigos naturales. La cría seguirá mamando hasta los ocho meses si llega a esa edad. Hay unos oídos muy sensibles atentos atentos a los ciervos. El lince cuando acecha el peligro la defensa de la cría es permanecer inmóvil. Es capaz de oler al depredador pero como es tan joven no deja rastro olfativo. Pero el lince no caza con el olfato es un oído y se centra en la madre ya que la cría sigue inmóvil. La piel moteada sirve de camuflaje perfecto en la vegetación. El lince no ve ni oye nada. esta vez el adulto es demasiado grande y el gato montés renuncia a la presa. Pasado el peligro vuelve con mamá y echa un merecido trago aunque la delicadeza no es una de sus virtudes. El lince estuvo a punto de extinguirse a mediados del siglo XX pero los rebaños de ciervos han colaborado en su reintroducción en la zona. Las hembras pueden cuidar de hasta cinco crías ya que los machos no asumen responsabilidades paternas. Las amamantan durante tres o cuatro meses y deben aprender las destrezas básicas observando a su madre. Los misteriosos gatos juegan seguros al descubierto bajo su atenta mirada. Estarán un año bajo su cuidado antes de irse. Los gatitos son muy curiosos y ágiles pueden subirse a los árboles desde muy pequeños así que es una tarea difícil evitar que tengan problemas. Cerca, uno de los numerosos ríos proporciona las condiciones perfectas para otra madre devota. Un tordo de agua con dos bocas que alimentar. Al igual que los tiburones tienen una membrana anictitante que les protege los ojos bajo el agua. También son capaces de transportar más oxígeno en la sangre para permanecer sumergidos diez segundos. Gracias a una glándula sebácea pueden impermeabilizar las plumas lo que lo convierte en un perfecto cazador submarino. Las exuberantes cadenas montañosas rematan en un largo cinturón verde desde Jarsa al norte hasta el sur de los Alpes. Es un terreno cubierto por los colores brillantes de la primavera. Los ríos cobran vida repentinamente en esta época. En este pequeño río bávaro se celebra la carrera de apareamiento del pez nariz. Miles de peces van contra la corriente al igual que los salmones. Es un esfuerzo agotador porque la corriente es muy fuerte. El pez nariz tiene una mandíbula característica. La parte superior sobresale como una nariz encima de la boca. Se esfuerzan por avanzar río arriba para poner millones de huevos en la parte alta donde hay mejores condiciones de desarrollo. Los depredadores naturales como el avaricioso cabeza de toro están al acecho dispuestos a disfrutar de este manjar de temporada. Hasta las larvas de frigáneas se aprovechan de los huevos para camuflarse. Después de unas semanas en el agua rica en oxígeno nacen las crías del pez nariz. Son claras como el cristal para ocultarse de los depredadores. Se concentran en el fondo del lecho del río en las aguas tranquilas. Pero este reagrupamiento las hace visibles. Es perfecto para un martín pescador. Pueden vivir hasta 15 años pero para algunos adultos ha sido excesivo el estrés del trayecto río arriba y el de sobe. Un pez atrapado podía ser la comida perfecta para una familia de zorros. Pero los cachorros salieron hace poco del cubil y están demasiado inmersos en sus torpes juegos para preocuparse para preocuparse de la siguiente comida. Pero una comida gratis no pasa desapercibida y ellos tienen un extraño compañero de piso. Es una relación infrecuente pero a veces los tejones comparten la guarida con los zorros. simplemente simplemente se ignoran. Los tejones aprovechan la oportunidad se alimentan casi de cualquier cosa mueces vallas mamíferos anfibios las riberas son un perfecto territorio de caza. este no dejará que se estropee el pez nariz. El rigor mortis ha hecho del pez un manjar difícil. En el suelo del bosque las plantas están en plena floración. De momento las copas de los árboles no están tupidas y dejan pasar mucha luz hasta las plantas. El narciso de poeta es una flor venenosa pero común en Austria. La mayor exposición de flores de Austria se celebra en Bad Osi en honor al narciso. Hasta 30.000 flores adornan cada imagen. El desfile lo abren las reinas del narciso. la creación no tiene límites. Esta celebración mezcla tradición y diversión. el del sobre el Uno de los atractivos de la horticultura más convencional y al mismo tiempo más espectacular son los parques de Schembrunn, cerca de Viena. El jardín barroco atrae cada año a más de 5 millones de visitas. La UNESCO declaró el palacio de Schembrunn Patrimonio de la Humanidad en 1996. En primavera y verano, las arcadas, los senderos y los parterres se convierten en un océano de hojas y flores bien organizado. Es una parte de la naturaleza europea que sí ha sido sometida por el hombre. Las flores, tras horas de cuidados y de trabajo, adoptan una simetría perfecta. A pesar de tanto esfuerzo, esta uniformidad palidece si la comparamos con la fuerza del mundo natural y las magníficas montañas que rodean Schembrunn. Los Alpes Hogar del Águila Real Con 85 centímetros de alto está el urogallo, el más grande de su familia, con su fantástico cortejo. Utilizan el brillo metálico de las plumas y los graznidos para impresionar a las hembras. Tienen las patas cubiertas de plumas para protegerse del frío. Pero ni la mejor actuación es garantía de éxito. Los machos jóvenes no tienen posibilidades. Los machos se pavonean de marzo a mayo, pero cada vez son más escasos y se encuentran sólo en cotas elevadas. Aquí arriba, el tiempo cambia en cuestión de minutos. El invierno regresa con fuerza. Los animales deben ser resistentes para sobrevivir a esta altura. Pero los cambios repentinos no perturban a la cabra montesa o a las marmotas. Las plantas también tienen que ser duras. Sobrevivirán a esta edad de hielo en miniatura sin ningún problema. Arriba, en el glaciar, reina el invierno todo el año. Sólo unos pocos animales, como el águila real, se atreven a entrar en la zona de la muerte para disfrutar de sus espectaculares vistas. A finales de mayo, el sol es lo bastante fuerte, como para fundir el hielo sobre la línea de árboles. El agua fundida convierte los riachuelos en ríos caudalosos. El agua fundida a lo largo de millones de años ha escarbado barrancos profundos en la roca. Ha modelado los Alpes. Esta agua cristalina está fría como el hielo. y casi carece de nutrientes. Pero los golpes continuos con las rocas la llenan de oxígeno. Se trata de un hábitat perfecto para la trucha. Pero donde hay peces, hay pescadores. El oso pardo. En Austria hay cerca de 30 osos que luchan por sobrevivir y siguen siendo cazadores expertos. Son más pequeños que sus parientes americanos, pero conservan muchos de sus rasgos. Se alimentan con lo que encuentran y cambian de dieta con las estaciones. Cuando hay abundancia, los peces son una buena fuente de comida. Otra pesca exitosa. Los osos pardos, como sus primos americanos, son excelentes pescadores. Arrancan al pez la piel grasienta, muy energética, y a menudo desechan lo demás. Los osos son otro ejemplo de las maravillas ocultas de la naturaleza de Europa. Cuenta con aves de presa comparables con las de cualquier continente. Caballos tan salvajes como los de las llanuras de América del Sur. Felinos tan misteriosos como los de Asia. Y bandadas de aves marinas comparables con los colombios que pescan sardinas en la costa africana. Verdaderamente, la Europa salvaje. Labrador. Elas reformen con los colombios que esASHIMA.